Sí, gracias a Dios, estamos muy contentos, hemos presentado un nuevo modelo, siempre que hay un poco de tiempo tratamos de escuchar a lo que nos dicen nuestros amigos y bueno, presentamos un autotrailer para productores medianos, el cual realmente nos ha traído mucha alegría porque fue la revelación aquí en nuestro stand, mucha gente que lo ha venido a ver, que se ha sorprendido. Nosotros tenemos toda la línea de productos desde la más chiquitita máquina de 3 metros 80 hasta 21 metros de ancho de labor, que realmente son monumentales, como lo dice la marca, pero nos faltaba esta máquina ágil para lotes de 30, 40 hectáreas que vos querés sembrar y salir disparando a sembrar el otro, o como complemento que aquel que no la quiere correr la máquina para hacer maíz y por ahí tener otra alternativa. Así que, bueno, estamos muy contentos y te digo, muy contentos porque mucha gente de nuestra localidad nos ha venido a felicitar, ha venido y dice vení a verme y bueno, eso es importante, a veces te da esas satisfacciones, estamos cerca y ha venido mucha gente de Amstron que por ahí a la fábrica no se anima a ir y han venido acá y bueno, nos hemos encontrado, hemos charlado, hemos escuchado alguna sugerencia, así que estamos muy contentos y muy positivos. Con una buena participación de gente. Yo, por ahí escucho cuando hablan de números en la radio, en la televisión y cantidad de gente, hoy, ayer hubo mucha gente real, no sé la cantidad, pero ayer hubo gente, nosotros nos damos cuenta, no nos hace falta escuchar la radio, nos damos cuenta cuando vos en la cola tenés una hora, hora y media para entrar o para salir, ahí hay mucho público y se notan en el stand, así que cuando vos entras como hoy o ayer, tenés una hora y media de cola y bueno, eso es público. ¡Gracias!